Muy buenas, seguimos aquí en Assassin's Creed Odyssey. Pues nada, vamos de una. Y borracho, las mías son para un público más inteligente. El mismo público al que juzgas quizá no sea tan inteligente. Cuidado, Sócrates, o te convertirás en un personaje de mis obras. ¿Coincides con Sócrates en que Hermipo debe decir lo que quiera? Sócrates está muy callado. Debe ser la primera vez que veo a Sócrates escuchar más que hablar. Recuérdalo bien. Puede que nunca lo vuelvas a ver. Yo prefiero pensar a hablar y ahora, tras haber pensado, lo haré. Dime, del mismo modo que se me permite decir lo que quiero, ¿no debería permitirse eso a todo el mundo? Claro que no. Y diría que hay mucho de lo que dices que no deberías decirlo, Sócrates. ¿Y si lo que digo ofende a uno, pero le gusta a otro? ¿Debo callarme por miedo a lo que piense la gente? Eso estaría bien, sí. Si tienes un problema así con Hermipo, ¿por qué no haces algo al respecto? Me gustaría, pero no he sido capaz de dar con él. Quizá tú tengas más suerte. No puede ser tan difícil dar con Hermipo. Eso pensaba yo también. Igual es que teme que lo encuentre. Cuando tengas a Hermipo delante, ¿qué le vas a decir? No estoy seguro del todo, pero te prometo que será un buen espectáculo. ¡Casi se diría que tienes celos de Hermipo! ¡Ja! ¿Celos de él? ¿Yo? Hacer llorar es fácil, pero hacer reír requiere habilidad y talento de verdad. Esté donde esté Hermipo, lo encontraré. Eso espero. Su residencia es un buen lugar por donde empezar. ¿No ha sido todo buscarla a su casa, colega? La madre que le parió al tío. Vale, a ver, ¿dónde estás, Hermipo? Hermipo chungo. Venga, vamos a buscar a Hermipo. A ver, ni por ti ni por mí. ¡Vamos! Vale, está en la otra punta, ¿sabes? No podía estar más cerca a la casa del colega, ¿no? La casa de la no, me has hecho un mortal para adelante, ¿eh? Hay más de fuego. ¿Espera un doble mortal con triple tirabuzón? ¡Esa es la buena, Cassandra! Un poco justito, ¿eh? También te lo digo. A ver. Ven aquí, Pipo. Estoy corriendo, sí. Mirad, quiere venir aquí. Ya está. Ya te he engañado. No, lo que debo es seguir corriendo, Cassandra, no mientas. Ven. Cógeme que nos vamos, crack. Que aquí no nos quieren. Hasta luego, crack. Nos vemos el otro día. Vamos, Phobos, hijo. Y cuidado con los perros que nos conocemos. No vas a subir, ¿no? Oh, qué buena. Qué buena, Phobos. Por los tejados, venga. De una. No, 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 Phobos, no. Por la puerta, crack. No, no, por la puerta. Te digo yo que... Te digo yo que... Con lo bien que íbamos, Phobos. Con lo bien... Cassandra, hija. ¿Tres intentos para subir una mierda de murito? ¿En serio, Cassandra? ¿Qué nos pasa hoy, Cassandra? ¿Qué la última vez me sorprendiste con un mortal con tirabuzón? Cassandra, hija. ¿Qué has bebido antes de empezar? Cuéntamelo. Dímelo. Cuéntamelo. Tenemos que ir a la otra punta del mapa. Sí, claro, sí. No seas pensado que no te voy a llamar. Me vas a decir cofrecitos, cofrecitos, cofrecitos. Pero ahora mismo paso de ellos un buen ratito. Venga, residencia de el Pipo. Ahora sí te llamo, crack. Un soldadete. ¿Por qué está su casa tan resguardada? Lo sé. Pregunto. Vale. Entonces, ¿a dónde nos vamos? Bueno, pues nada, daremos una vuelta por su casa a ver si lo vemos. Qué afán con subirte a los árboles, en serio. Es una cosa que no entiendo. ¿Quién me está viendo? Bueno, claro. Bueno. No quería yo que fuese así. Pero si no hay otra manera. Oh, pero tengo que cambiar mi arma. Me está enfrentando a un par de tigres antes. Y tengo la espada de daño animal. ¿No veis que me da igual que tengáis escudos que no? Ven, me para la primera. La siguiente no puedes. ¿Se despolla? Ahora hay quien se ríe, tonto. Payaso. ¡Ais, ais! ¡Qué pupa me hace! ¡Ais, ais, ais! Si solo sabes hacer ais. ¡Hasta luego, eh! ¡Escribe cuando llegue! Bueno, o mejor no. Madre mía, Cassandra la da con ansia, eh. La da con ansia. Madre mía. ¡Ojo! ¡Viene Cassandra Holmes! ¡La investigadora! ¡La más pavosa de Atenas! ¡Uy! ¡Uy, Sermipo! Que tus días pueden estar contados, eh. ¿Sermipo? ¿Y te la dejas aquí a lo loco? ¡Sermipo, Hermipo, Hermipo! ¡Que te voy a meter todo un calipo! Pues si eres del cosmos... Te vas a encontrar... Con mi furia cosmética. Veo si es algo que va a hacer, eh. A flipar. Vale, o sea que es media vida de un tipo... Mi golpe fuerte, ok. A ver, va a ser la hora de mi muerte. Que no te digo yo que no. ¡Espera, espera! ¡Crack! Me falta darte dos. Esa es la buena. ¿Qué haces? ¿Qué pensabas? Que porque estaba mirando aquí al colega del fondo... ¿Me ibas a poder dar donde tú quisieras? ¡Anda, muérete! ¡Ven aquí, arquerito! ¡Arquerito! ¿Sí? ¿Qué has dado la columna, loco? ¡Mira la pared! ¡Ven la pared! ¡Pues empotra de contra ella! ¡Ay! Bueno, pues... Ya ha quedado que aquí no está, ¿no? ¿Dónde le busco ahora? Misión tal, 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 tal... ¿Tengo una nueva misión? ¿Qué misión tengo nueva? ¡Libertad de expresión! ¡Investiga! Pues... La seguimos. ¿Dónde investigo? ¿Hacia dónde investigo, crack? 140 metros. No, pero eso es para una de estas. ¿Dónde investigo, crack? Tú quieres que investigue, yo investigo. ¿Pero dónde? Héctor. ¡Mío! Aquí tenemos otro. Abrison. Tiene que ser del culto. Vale, esto es entregarla. Y no tengo... No hay nada más para investigar en la casa, ¿no? Claro, hijo, échame una mano. Ya, pero eso ya lo sé yo, que están ahí. Crack, échame una mano por aquí. ¿Dónde está Hermipo? Se nos va a complicar el Hermipo este, ¿eh? Voy a echar un vistazo por aquí a los alrededores. A ver si veo una lopita por algún ladito. Aquí, nada, ¿no? Vamos a subir por la otra esquina. A ver si con un poco de suerte encuentro otra... A ver, sabía yo que no podía ir tan rápido de aquí. Casandra Holmes nunca abandona el caso. Hombre, claro, si es del cosmos este catacóstico, normal que le estén dando pasta por todos los lados. A ver, siguiente lupita. Por aquí no aparece... ¡Eh! Casandra Holmes actúa de nuevo. Se ve que Cleón escribió notas para la obra de Hermipo. Aquí todo dicho escribe. Nunca mejor dicho. Vale, pues... Casandra Holmes acaba de investigar. Ahora, mientras llegamos al sitio, voy tomando un veredicto de lo que he visto. Venga, ahí. ¿Qué quieres? ¿Saltar de lo más alto para delitarme con un buen salto? Venga, dale ahí, Casandra. Qué buena. Ya no te quitas ni vida. Vamos a ver que subimos de nivel, ¿eh? Poquito a poco. Ahí estamos. ¡Sí, señor! Pues el coleguita este resulta que viene a ser del clan de los cosméticos estos. No sé si usará pintalabios, pintauñas o qué, pero en cuanto le encontremos le vamos a liquidar. Así que vamos a decirle que se puede despreocupar de la discusión que tuviese con su colega porque no lo vamos a cargar. ¡Niudia! ¡Sin más! Eso sí, si... ¡Madre mía, sube arriba el todo! ¡Arriba del todo, loco! ¡Ah, tío! Escucho un caballo. Es un vendadero. Venga, dale para arriba. ¡Uah! Esa la buena. Ahí, ahí. Vamos con un poquito de escalada. Venga, corremos un poco. Escalada. Ahí, no serás tú la que más resistencia tenga en el mundo mundial. Venga, vamos ahí. Ahí va. Mira, ha visto a la primera no y a la segunda le he hecho un salto. Se pone las manos. Es una crack. Venga. ¡Ya estoy aquí! Por cierto, voy a matar... ¡Ah! No, quítate. ¿Te ocurre? No he podido dar con Hermipo, pero sí que he averiguado algo de él. Es miembro del culto de Cosmos. Entonces no me extraña nada que sea tan afecto a Cleón. Desacreditar a Pericles y su fe en Atenas beneficiaría a Hermipo y el culto, me imagino. Hermipo es un problema, sin duda. ¿Aún crees que debe decir lo que quiera, Socrates? No sé lo que pienso ni lo que sé. ¡Ah! Sí, te mereces protagonizar una obra. No sé lo que pienso ni lo que sé. Es como decir... ¡Ojo! Hermipo. Hermipo. Bueno, no vamos a darle a seguir porque no nos merece la pena, pero... ¿Qué me ponéis aquí de esta gentuza? Leito el dientes. Ahí es nada. Venga, fuera botas. Fuera botas. Cada vez son mejores, cada vez me dan cosas ya de nivel 3. Pero somos así de duros. Uh, más 6% de resistencia elemental. Eso, eso... Eso es llamativo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Mapa. Ay, madre. ¡Ojo, Hermipo! Hermipo, voy a por ti. Ya entregaré la misión del otro. ¡Madre mía, que me tienen! De una punta a la otra, tío. De la ciudad, o sea... De verdad. Ojo ahí, tío, que sí. Nadie sabe cómo tú caer en la brasa si no quemarse, Cassandra. Cada vez me maravillas más. Luego dirás que tienes frío. Y ya me meo. Pues nada. Seguimos. Muy bien. Me gusta cómo la gente hace... ¿De dónde ha caído? Mira cómo se asombra. ¿Qué haces, Cassandra? Salta ahí arriba para saltar al otro lado, de verdad. A veces me sobre maravillas. Y ahora como esto... ¡Ojo! Espérate. Espérate que esta va a ser buena. ¿Por qué? Porque mi equipación es de nivel 19. O sea, 17, creo, ¿no? A ver. 17, 17, 19, 17. Y 17. Y estamos por 21. O sea, que una mejora... No nos vendría mal. ¿En qué puedo ayudarte? Pues en una pequeña mejora. Crack. Este me viene bien para el daño de animales. Bueno, a ver. Me sube el DPS a 612. Vale. Muy rico. Esta me pedía mucha madera, ¿verdad? No sé, cada vez me pide más madera la lanza. De las narices. Bueno. Sigamos bajando. A ver, ¿de aquí qué nos interesa? A ver. Vale, esta sí me interesa subirla. Ok. El del fuego también me interesa. Para hacer más daño de fuego si cabe. O sea, que vamos bien, vamos bien. Este es de veneno. No lo voy a subir de momento. La resistencia sí me interesa. Esto estoy viendo más que nada lo que me dan los sed y demás. Que está guay. Y el cascote... Que me da 11 de daño de combate. Y lo que tengo con poca salud. Me interesa, me interesa. Sobre todo si no gastas madera. ¡Bah! De una. Me he quedado... Con lo que me he quedado, ¿eh? Y de aquí... Más 9% de arena por impacto. Es que esta también quita bastante, ¿eh? Y a falta de una... Uf, necesito obsidiana. Vale. Y... Le puedo meter... Más 8% de arena por crítico. Más 6% de daño con espadas. Es que la adrenalina... Me compensa mucho, ¿eh? El que tenga adrenalina por impacto. Lo voy a dejar porque me interesa mucho. Gracias, majo. De momento me vale con eso. Ya conseguiré más obsidiana... Por nuestros caminos. Vale. Estamos llegando... A la zona complicada. ¿Por qué siempre están aquí metidos, tío? En serio. O sea, no entiendo. ¿Cómo les mola este sitio... Para meterse a todos los del culto? Bueno, empecemos. Aquí es donde matamos al otro, ¿eh? O no, es diferente. No, no, no. Es diferente, es diferente. No he dicho nada. Se me ha ido todo el loyote. Nadie por el fondo. Acércate un poco más. Uf, un botín. Unos guanteletes. Anda, bandido. Vale, perfecto. Qué guay, ¿no? Tengo un mojón de gente aquí. Venga, a ver si soy capaz de hacerlo medio decentemente bien. Para quedarme a solas. Venga. Uno por aquí. Venga. El primero fácil, va. No, no. ¿Cuál te escondes? No, no me has visto. No me has visto y estoy escondido. Aunque no lo parezcan los setillos estos. Que no me pone que estoy escondido. Sí, pero... No se lo vas a contar a nadie, ¿vale? A ese le dejamos porque no me lo cargo de una. Madre y natura. Podré... Lo que pasa es que si lo hago me van a ver. Bueno, lo dejaremos para luego. Después de quemar las cajitas. Aprovechamos que aquí el colega... Se está moviendo. Vale, de una. Nos volvemos a dos setos. Que al fondo están buscando a gente ya. Estas que me encontráis, chavales. Claro, crack. Ojo. Sí, sí. Dispersado, dispersado. Que vais a flipar. ¡Ojo! ¡Ojo! Confirmamos muerte antes de que vengan. ¡Fámonos de aquí! ¡Ay, ay, Cassandra! Vete a los prosiquers. ¡Esperámonos de aquí! Ni tan mal, loco. ¡De una! ¡De una! A ver qué guante le he tenido. Más 15% de acumulación elemental. Flipalo. 6% de salud y tal y pascual. Más 15% de acumulación elemental. Esto me viene bien para cuando active el fuego. O sea, va a ser una de... ¡Aaah! ¡Os quemo a todos! Vale, siguiente misión. Vamos de una. Vale, tenemos que ir aquí a entregarle la misión. Y nos acabamos de cargar a otro miembro del culto. El culto de Cosmos. Pues está quedando sin estrellas. ¡Ja! ¡Menudo chistaco soy yo con esto! ¡Ja! 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 Vale. Ahora tengo que recorrerme casi un kilómetro. ¡Madre mía! ¡Madre mía del amor hermoso! ¡Oh! ¡Una mujer guerrera! Caminando por los lares. Del universo mundial. Estoy yendo en línea recta, ¿eh? O sea, es increíble. ¡Venga! ¡Sube, Cassandra! Que no vas a parar de correr hasta que llegues. También te lo digo, ¿eh? A ver, voy a hacer un viajecito rápido. Y estar como unos 200 metros más cerca. Tampoco te quedas que más, ¿eh? Vamos a llamar a Fobos y que nos ayude un poco. Porque esto... ¿Sabes cómo te digo? No, a ver, Fobos. Me tienes que coger abajo. No sé cómo explicártelo. Pero como no es Pabiles, no me coges. Como no es Pabiles, no me coges. Fobos. Venga, es a la buena. ¡Vamos, vamos! ¡Fobos! ¡Cógeme, por Dios santo! Es que al final... Llego antes que Fobos, loco. ¿Qué me cogerá? ¿Fobos antes de que yo llegue? ¿O llego yo antes de que me coja Fobos? Estamos ahí. Le estoy dando ventaja porque estoy en una recta. Y en la recta... Él le enchufla más que yo. Pero claro. Fobos, hijo. No me coges, ¿eh? Venga, vamos por aquí arriba. ¡Fobos, crack! ¡Que no me coges, eh! ¡Madre mía, Fobos! Vamos a subir por aquí arriba. Vamos en la residencia de Pericles. Venga. Vale. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Te he ganado, Fobos! Y ya estamos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? Has vuelto. ¿Vienes con la prueba que te había pedido? Creo que esto podría interesarte. Se lo cogí al comandante después de matarlo. ¿Sabes a qué se refiere? ¿A qué te refieres? La reacción te traicionó. Sí, el hombre que menciona esta nota realizaba una tarea importante para Atenas. A ver. ¿Qué hay en Mitilene? ¿Por qué te hará de llegar el mensajero a Mitilene? Iba a colaborar en la distribución de suministros a sus habitantes para que se enfrentaran al opresor. ¿Quién es el mensajero? ¿Este hombre era algo tuyo? Pareces preocupado. No era más que un ayudante. Lo importante era su misión. Espero haberte demostrado que puedes confiar en mí. Que eres competente, sí. La confianza ya. Has leído la nota. Tenía que asegurarme que serviría de prueba. Podría haber sido cualquier cosa. Bien visto. Y gracias a ello te voy a ofrecer otra tarea. A ver, pa' guato. Debes encontrar a Ermo, mi mensajero. ¿Era este el mensajero de la nota? Sí. Es de vital importancia liberar a Ermo y que llegue al barco que le he preparado. A ver, ¿quién es Ermo? Háblame un poco sobre tu mensajero. No tiene ninguna importancia, pero su misión sí. Búscalo para que pueda completarla. ¿Cuál es la misión de tu mensajero? Cuanta menos gente la conozca, mejor. Pero entiende que es crucial para el futuro de Atenas. Amigo, ¿me lo explicas o te quedas sin ello? ¿Dónde está el barco al que debo llevarle? Es mejor que no lo sepas de momento. Te lo dirá él cuando lo encuentres. ¿Dónde puede encontrar a Ermo? Si está preso de los espartanos, lo tendrán en la vieja mina. Sé de primera mano que es donde llevan a sus prisioneros. ¡Bambus! Ya sé qué mina es. No te preocupes. Llevaré a ese tal Ermo a tu barco. A ver en qué misión nos estamos metiendo. ¡Neeh! Vale, vamos a ver. Estamos ayudando al oponente que supuestamente queremos ayudar. Pero bueno, en fin. Aquí la cosa es matar y avanzar. Vale. Había una mina aquí. Es la mina de plata. Pero es otra mina por la que veo, ¿no? Pues sí, es una mina que está aquí. Con lo cual quiere decir a la otra punta del mapilla. Vale, a ver, inventario. Me han dado un cascote, ¿no? De bloquear la mitad del daño. ¿What? Ni tan mal. Esto fuera y esto fuera. Haciendo limpieza. Ese soy yo. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Aquí. Venga, otro más del culto. Ya tengo tres. Nos faltan un poquito menos para hacer los siete. Miembros del culto. Tengo alguno. A ver. Me he cargado uno de estos. Pues ya... Nos quedan dos, ¿eh? Y sabemos quién eres. Y te destro... ¡Ojo! Recompensa. Las dagas. Esto me interesa. Midas. ¿Dónde está la Midas? No será Midas este, ¿no? No, este es Blizzard. ¿Y Midas? Arpalo. Midas. Oh, y tengo aquí alguna mi sencillo. Oh, Midas, 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 Midas. Te voy a dar hasta de carne de identidad, Midas. Vale, pues vamos a irnos a esta zona de aquí arriba. Vamos a empezar con las misiones de aquí. Ojo, ¿aquí cuál es? Sócrates. A caballo robado. No le mires el dentado. Ok. Vamos para allá. ¡Fobos, hijo! Ahora sí. Venga, va, que te espero. Ah, estabas en acecho, Vibrón, ¿eh? Estabas diciendo, si me pido otra carrera, hasta se la gano. Por listo. Venga, vamos a ver. Te voy a soltar en breve, Fobos, también te lo digo. Viendo el panorama. ¿Dónde está la puerta? Allá al final. Y... ¡Ah! A ver, Fobos. Vamos a hacer una cosa. Te voy a dejar aquí un momento y ahora te llamo. ¿Vale? Vete dando la vuelta, Fobos. Espada, escudo y solo espada. Ojo, que ni se ha enterado. Nada, de gratis. Ya está. Nada, solo quería hacer eso. ¡Fobos! Ayúdame a cruzar las llanuras inhospitas. Fobos, hijo. Te dije que fuera dando la vuelta. ¿En serio, Fobos? Ahora. ¡Vamos, crack! Que ya he llegado. Sin ti, ¿eh? Vamos, un campamento espartano. Mira, de mármol del monte... Pentélico. Los nombres son facilitos, ¿eh? No os preocupéis. ¡Uh! Pedazo de minaca, ¿no? Sí, sí. Lo sabemos. ¿Nadie ni Cristo aquí o qué? La gente por ahí, vale, vale, es a la buena. Venga, aquí arriba, ¿qué hay? Y ahora, ¿por qué me llevas por aquí? Si se puede saber. Un rocofecillo por aquí. ¿Eso qué es? Un perrillo. Perro de caza. Bueno, pues no hay tantos como parece. O parece que hay tantos como no lo son. Bueno, sé qué quiero decir muy bien ahí, pero va para adentro. ¿Por qué te caes de boca ahí y te pegas? Madre mía, Cassandra. Estás en baja forma hoy, ¿eh? No, no tienes que esconderte. Tienes que patearles el culo a todos ellos. Y es fácil porque están súper lejos unos de otros. No se enteran ni del papo. Me llevo un peto me acaba de dar, ¿no? A ver, nos ponemos por la ventana. Cómo mola. Venga, cinturón de mercenario. Por aquí no hay nada más. Vale. Nos interesa lo que viene a ser Cassandra la auxiliada. Déjate de mármol. Voy a ver si consigo hacer. Lo que pasa es que no tengo mucha experiencia. Pero bueno. Haré un criticazo. Qué bueno. ¿Qué? Menudo muerto. Más vivo. A ver, este está solo. Con lo cual no van a dar la alarma de nada. Bueno. Te iba a decir, por lo menos me ha dejado darle un asesinato de free, pero no. Espérate, crack. ¿Quema? ¿Está caliente? No me digas eso. Menuda movida, loco. Menuda movida. ¿Qué quema, dice? Esos giros que das así, de 360 grados y me das, colega. Ni tan mal, ¿no? A ver, hay por aquí un cofrecillo. A ver, hay por aquí un cofrecillo. ¡Al agua, patos con el cofre! ¡Malaca, Tony! ¡Malaca! Venga, de gratis. Venga. Uno de gratis. ¡Ojo! ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto y quién me ve? Pero si se supone que ya no tiene que estar alerta. No sé a ver dónde estoy, ¿eh, perro? ¡Esa es la buena! ¡Esa es la buena! ¡Para arriba! A ver. Vamos a ver, Cassandra, hija. Tienes que subir. ¡Ojo! ¿Qué hacen ahí arriba? ¡Vamos para arriba, Cassandra! ¡Que! ¡Va a ser divertido, Cassandra! ¡La tira para arriba! ¡Que se me está ocurriendo una cosa! ¡Sube, sube, Cassandra! ¡Sube, sube! No sé qué hace. Pero ahí, coge adrenalina. Ah, que le están atacando a Sadeniese. Me no pasa nada. ¡Espera, Crack! ¡Que me uno a la fiesta! Os voy a dar a los dos, ¿vale? ¡Ojo! A ver. ¡Oh, madre mía! La que se están dando aquí, ¿no? ¡Espera, Crack! ¡Ojo, que no lo puedo tirar! Bueno, por lo mismo la fiesta se me complica. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! Vale, vamos a ver. ¡Fuera eso! ¡Eso es! No te puedo tirar, ¿no? Bueno, pues vas a recibir como si no hubieses un mañana. A ver, es que... ¡Ah, pues sí, te puedo tirar! Mira que lo he intentado desde el principio y no había manera, macho. ¡Oh, que leche me ha dado, ¿no? A ti no hace falta que te tire, ¿no? Perdona, es que me llaman Cassandra, la limpiadora de hogares. Me han dicho que había que fumigar y he venido a fumigar. Ahora Cassandra es cuando hay que ir a buscarle, ¿sabes? Es lo malo de tirarle. ¿Y ese a qué juega ese? ¡Ojo! ¡Anda, crack! Ahora te voy a buscar. Venga, vale. Aquí tenemos a tres. Aquí hemos chocado en bola, ¿eh? Hemos metido aquí todo. A ver, vamos para abajo. Vale, por aquí. ¡No, no, no, no! ¡No te quedes pillado! ¡No! ¡Uh, qué susto malado! Ya estaba en modo... No, 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 no. No te has quedado antes porque te vas a quedar ahora. ¡Pero qué haces! ¿Qué no puedo grabar? ¡Hola, majos! Mira, mira, ¿eh? Dos flacuchos intentando tirar una piedra. No lo vais a conseguir en la vida. Pero allá vosotros. A ver, por aquí busco yo... Esto que me lo llevo. Vamos a liberar a estos. Lo he encontrado. Venga, a correr, cracks. ¿Y tú? ¿Quién eres tú? ¡Ah, tú eres! Aquí tengo que salvar, ¿no? ¡Vámonos, crack! ¿Pero tengo que buscar el cuerpo del otro? Bueno, venga, no pasa nada. Haré una sesión contigo. ¿Dónde tengo que llevarte, muchacho? ¡Ah, mira! Acá hay un cuerpo. Espera, crack. Voy a coger un par de flechas. ¿Ah, qué no? ¿Tengo que cogerlas? Pues nada, ni eso. Un poquito de hierro. Ni para ti ni para mí. Bueno, pues vámonos. Nada. Ya te salvo yo la vida, tranquilo. Tengo que volver a coger un par de cofres, ¿eh? Pero bueno, entre tú y yo, ¿qué nos falta? La ostraca. Matar a un capitán. Robar un tesoro. Bueno, vamos a salvar al tío este y ya volveré al resto. Que, por cierto, ¿dónde tengo que llevarte? Que esa viene a ser la segunda parte siempre, ¿sabes? ¿Dónde tengo que dejarte? Supuestamente, fuera, ¿no? ¿No? ¿Fuera, no? Encuentra y libera al mensajero de Cleón. ¿Y no es este? Vamos a ver. Mensajerito. ¿Vale? Mensajerito, mensajerito. ¿Dónde está la misión, loco? ¿Dónde está la misión, loco? ¿No me tengo que llevarle, loco? ¿Pero si te he sacado de allí? Ah, tú quieres que te lleve arriba, yo te llevo arriba. Tú sabes lo que haces con tu vida. Pues nada. Vamos para arriba, crack. Cassandra, ¿puedes trepar? Sí, ¿no? ¿Y subir una escalera? No. Ah, o sea, no puedes subir una escalera, pero sí puedes subir unas rocas que te cagan, ¿no? Pues nada. Míralo, míralo. ¿Qué hago? ¿Te dejo aquí o qué? He llegado demasiado tarde para él. Vaya, parece que el mensajero de Cleón no fue el único capturado. Tal vez pueda ayudarles. Ups. Ups. Esto... Ah... Ah... Mmm... Eh... O sea... O sea... Ups. Ja, ja. No pretendía yo tirar al colega al agua. O sea... ¿Y ahora qué hacemos? Ja, ja. ¿Qué hago ahora con mi vida, macho? Eh... ¿No tengo que ir a decirle que desgraciadamente cuando he llegado ya estaba muerto? No, sí, no. Eh... Mira, voy a terminar... La zona. Voy a terminar la zona como el que no hubiese un mañana, ¿sabes? Como si no hubiese pasado aquí nada. Venga, a ver, ¿dónde hay más cofres? Me estás volviendo loco con el mapita. A ver, hija, oícaro. Ven aquí, anda. A ver. Vale, la otra que hay que matar. Hay un montón de muertos ya. Vale, la ostraca. Perfecto. Y nada más. Necesito un tesoro más. Será el de arriba. Bueno, vamos a por la ostraca lo primero. Vamos a limpiar ya esto. ¡Madre mía! La que acabamos de liar. Yo pensé que le iba a dejar la puntita al pobrecillo, pero no, no. Le ha tirado al agua como si no hubiese un mañana a la virgen. Bueno, pues una cosa por aquí. Y... Vamos a por eso de ahí. A ver, sube por aquí arriba, Casandra, que te veo venir. Sube por aquí arriba. Que va a ser más práctico. Venga, tira por ahí. Eso, la buena, Casandra. Venga. Un salto de esos tuyos. Esa es la buena, ¿eh? ¡Ahí lo tienes, Casandra! Venga, vamos. Sube por aquí. No sé más rápido. Vale. No sé si hay alguien vivo por aquí, pero me va a dar un poco igual. ¿Qué tal? Se han apalizado por aquí yo solo. Vale. Y el Capi. Arriba, ¿no? No bajes, que ya voy yo. Me ha dejado asesinar. Ah, porque me ha descubierto el otro antes. ¿Ojo? Espera. Me va a dar a mí. Espera. Déjame... Quiero quitarle el escudo si me dejáis a tenienses. Ahora sí. Ahora ya os pegáis con él. Venga, darle duro a tenienses. Que darle, darle. Que se llama atroz. Darle duro. Madre mía, paliza. Pero cubiros que tenéis escudos. Que yo se lo he quitado a él para eso. Nada, que no hay manera, ¿no? Menudo palizao se acabo de dar. A ver, crack. Ojo. Ojo, crack. Ojo, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosa. ¿Cómo llevas el tema del fuego? ¿Qué voy a hacer? No sé. ¿Quemarte? Venga. Madre mía, niño. ¿Cómo pega este, no? Vale, vamos a... Esa es la buena. ¿Qué? ¿Te ha gustado? ¿Vienes a por más? Bueno, pues si lo pongo tan fácil te lo complico. Yo también sé jugar a eso, mira. ¿Has visto? ¿Te ha gustado o qué? ¡Oh! Te ha atravesado, niño. ¿Imposible? ¿Quiere volver a verlo? Espera. Mira. Uy, me he ido para el otro lado. No te importa, ¿no? Sí, verás. Mira qué fácil te lo pongo, crack. ¡Hala! Ahí te quedas, crack. Mira de mármol, completada. Lástima de Zeferino que se nos ha muerto. Pero bueno. Nadie dijo que no supiera nadar. Es lo que hay. Y hemos subido un nivel. Por cierto, lo estoy viendo arriba a la derecha. Soy así de crack. ¿Hemos subido un nivel? ¿Eh? ¿Cuándo hemos subido un nivel? No sé en qué momento. ¿En qué lugar? Uf. Uf. Voy a ir poniendo más. Quiero más. Quiero más cosas. Actúa con el silencio de las sombras. Se reduce el ruido, el movimiento y asesinatos. Eso está guay. Luego tengo el flechón, ¿sabes? Es en plan de que te reviento. ¡Pah! Y te revienta, ¿sabes? Y luego tengo, pues a ver, para mejorar esto, esto, la ráfaga de flash. Puedo poner el ultra flechazo. Que con el arco que tengo puedo dar un buen flechazo digno de verse. El asesinato también debería de aumentarlo un poquito. Porque ando ya escaso. Ya no les mato de una. Y luego, pues estas cositas. Por ejemplo, la patada. El objetivo no muere y puede resultarlo después. Es que mira dónde le manda, loco. Curarme no puedo. Esto de embestir está bien y tal. Pero... ¡Ech! Y luego el golpe este fuerte que te cagas no lo uso mucho, la verdad. O sea que no, no. Tampoco le voy a dar aquí mayor homenaje a la cosa. No sé si aprender el veneno por tener las dos. O aumentar en algo. Y luego el ataque poderoso este, tío. Venga, vamos a probar esto a ver. O sea que esto es una habilidad... Que se planta por aquí. Si veo que esto no me convence mucho, lo mismo me pongo este y demás. Que también tenía una movida para ello. A ver. ¡Venga! En buque de caballos, ¿no? Unos zapatitos atenienses. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Lo iba a dejar ya, pero es que he visto estas dos cajas aquí. ¡A la puta! ¡Ay, no tengo lo que tengo que tener, que es adrenalina! Pues mira lo que he hecho. ¡Hola, chaval! A ver, a ver, a ver, calma. Uf, aquí voy a pillar, que lo sepáis. Ellos con veneno y yo con fuego. Estaba molado, ¿eh? ¡Madre mía! Pues para no ganar la que os acabo de dar, loco. Menudo ataque tiene eso. ¡Venga, sí! Tú sí que eres astuto. De nada, crack. ¡Venga! ¡Ay! Es medio inteligente. Avanza hasta la esquina del campamento. Capaz es hasta de irse. Bueno, pues nada. Probando nuestra nueva habilidad de terribiento. ¡Ojo! ¡Pues toma! Nada, es gratis. ¡Pues nada! Aquí con la banda de pájaros lo dejamos. ¿Qué le pasa a la banda de pájaros? ¡Ojo! ¡Ojo! No creo, ¿no? No creo. Sí, sí que lo creo. ¡Madre, cómo te acabo de esquivar! ¡Ni te lo crees! ¡Madre! ¡No sería yo, Cassandra, la domadora de leones! ¿Te puedo parar un ataque? ¡Ah, pues sí! Bueno. Y con el ataque de Ícaro nos despedimos. Porque si no... ¡Eres un gran cazador, Ícaro! ¡Eh, qué grande eres, Ícaro! Adiós, carajo. ¡Ah! ¡Ah!